En el fondo del océano Atlántico yace un acorazado alemán que con sólo mencionar su nombre ya infundía terror en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck. La máquina asesina más avanzada de Hitler. Totalmente blindado y magníficamente armado. No teníamos nada con lo que hacerle frente. La Marina Real Británica se pone en marcha en un intento desesperado por frenarlo. Nuestro objetivo era hundirlo. Acompañaremos al Bismarck en su letal viaje inaugural paso a paso. Contaremos con los testimonios de los últimos supervivientes que aún siguen con vida y examinaremos detenidamente los restos del barco. Deconstruiremos la batalla final por hundir una de las armas marinas más temibles de la historia. ¿Quién hundió al Bismarck? 19 de mayo de 1941. El Bismarck, el inmenso acorazado nazi, zarpa de Alemania. Le acompaña el crucero de batalla Prinz Huygen. Su misión secreta, cuyo nombre en clave era Operación Rhin, es adentrarse con sigilo en el océano Atlántico y sembrar el caos entre las embarcaciones británicas y aliadas. Bajo el mando del almirante Gunther Lütjens y el capitán Ernst Linderman, la tripulación del Bismarck, compuesta por más de 2.000 marineros alemanes, inicia el viaje inaugural de este superbarco de última generación. 21 de mayo de 1941. El Bismarck y el Prinz Huygen llegan a un fiordo de Noruega, ocupada por los alemanes. La tripulación disfruta de los que serían sus últimos momentos de paz y tranquilidad antes de entrar en combate. Hacía un día estupendo cuando anclamos en el fiordo. Nos dejaron pasear por la cubierta. La mayor parte de la tripulación del Bismarck es joven e inexperta y está encantada de ir a bordo de un flamante barco acorazado que consideran invencible. Yo estaba emocionado. Todo el mundo pensaba, este barco no se hundirá jamás, es grandioso y está armado hasta los dientes. El Bismarck es la representación de las intenciones de Hitler de dominar el mar abierto. El Bismarck aunaba toda la tecnología naval alemana de la época. Era el acorazado de mayor tamaño, el más poderoso y además uno de los más rápidos de aquel entonces. Pesa más de 53.000 toneladas y mide 251 metros de eslora. Pese a su tamaño descomunal y a su fuerte blindaje, es capaz de navegar a unos 56 kilómetros por hora. Y por si fuera poco, el Bismarck está repleto de artillería muy potente. Cada uno de sus enormes cañones de 38 centímetros de diámetro podría lanzar un vehículo pequeño a 35 kilómetros. El fuego combinado del Bismarck, con sus ocho cañones de 38 centímetros de diámetro disparando a la vez, podía lanzar un total de casi 7.000 kilos de acero contra su enemigo. Los alemanes confiaban plenamente en que el Bismarck decantaría la guerra marítima a su favor. No podían ni imaginar las dificultades que aguardaban a su barco recién estrenado. Mañana del 21 de mayo de 1941, la tripulación del Bismarck espera órdenes en breve para llevar a cabo su misión secreta al amparo de la oscuridad. Pero se quedan atónitos por lo que ven en lo alto del cielo. Me pregunté, ¿qué hacía aquí ese avión? Era un Spitfire, no había duda. Un avión británico de reconocimiento divisa al Bismarck y el Prinz Eugen y toma esta famosa fotografía. El plan germano de mantener en secreto la misión del Bismarck se viene abajo. Los británicos saben que el peligro es inminente y que el Bismarck supone una gran amenaza. En la Marina Real británica, sabíamos que era un barco que teníamos que destruir, acorralarlo primero, atacarlo y hundirlo. Entre 1900 y 1941, el único enemigo que le queda a Alemania es Gran Bretaña. Pese a los estragos causados por los bombardeos germanos, el país no baja los brazos. La Marina Real controla los mares, pero el Bismarck supone un gran desafío incluso para sus mejores barcos. Los británicos tienen que encontrarlo y eliminarlo. En la noche del 21 de mayo de 1941, los barcos alemanes, pese a haber sido avistados por los británicos, zarpan de Noruega para llevar a cabo la Operación Rhin. Antes de partir, el Prinz Eugen llena los depósitos de combustible. El Bismarck no lo hace. Una decisión que más adelante atormentará a los alemanes. Unos 60 años después, a 965 kilómetros de la costa francesa, un equipo internacional se prepara para realizar las primeras inmersiones tripuladas hasta el Bismarck. A bordo de la nave de investigación van dos veteranos alemanes del Bismarck, que hoy regresan a uno de los momentos más traumáticos de sus vidas. Heinz Stegg y Heinrich Kunt son dos de los escasos supervivientes del dramático final del Bismarck. Tan solo 116 de sus 2.200 marineros pudieron ser rescatados. Esto me evoca recuerdos que borré hace mucho tiempo. Los sumergibles tocan fondo a unos 4.800 metros. Con la ayuda de potentes focos y por primera vez desde mayo de 1941, el ojo humano atisba directamente las cubiertas del Bismarck. Los sumergibles van a explorar los restos del descomunal naufragio de proa a popa durante 12 horas, hasta que la falta de oxígeno y los niveles de combustible los obliguen a retirarse. A continuación, el equipo tardará dos horas en ascender de nuevo a la superficie, en plena noche. Subirá consigo las primeras imágenes en alta definición del Bismarck, unas pruebas que trazarán el rumbo de su batalla final. A la mañana siguiente, a bordo de la nave de investigación, los veteranos del Bismarck inician una inmersión virtual al pasado. ¿Listos? Sí. Heinz Stegg y Heinrich Kunt observan lo que quedó del Bismarck. Son unas imágenes fantásticas. Mirad ahí. Grandioso. Eso de ahí eran... Las imágenes los trasladan a un momento en el que una cadena de mala suerte y decisiones equivocadas determinaron el destino de su barco. Comenzando por la salida precipitada del Bismarck de Noruega. Noche del 21 de mayo de 1941. El Bismarck no solo zarpa precipitadamente del fiordo sin repostar, sino que también deja otros preparativos sin hacer. Hay una razón que podría explicar la prisa de los alemanes por votar el Bismarck. El Ministerio de Marina alemán confía en que las largas noches del Ártico cubran la irrupción del acorazado en el Atlántico. Pero en el mes de mayo, las noches son cada vez más cortas y el tiempo se agota. Conscientes de las intenciones germanas de asaltar el Atlántico, dos cruceros británicos vigilan el estrecho de Dinamarca, una de las posibles entradas al Atlántico. El 23 de mayo avistaron las embarcaciones alemanas. Cuando el Bismarck se topó con los cruceros pesados Suffolk y Norfolk en el estrecho de Dinamarca, disparó rápidamente sus cañones de mayor calibre contra ambas naves, lo cual dejó inhabilitada su antena de radar principal. Por primera vez en su viaje inaugural, el poderoso acorazado tronó, pero solo se hizo daño a sí mismo. La antena de radar delantera del Bismarck, instalada a toda prisa, no resiste la sacudida de su potente armamento. Ahora su capacidad de radar es considerablemente menor. Esto provocó que el Bismarck y el Prinz Eugen cambiasen sus posiciones. El Prinz Eugen, que pasa inadvertido para los británicos y que conserva intactos todos sus radares, se pone en cabeza. Mientras tanto, las unidades pesadas británicas se acercan desde el sur. El flamante acorazado Príncipe de Gales y el mítico buque insignia de la Marina Real Británica, el Hood. Votado en 1918, su exitosa carrera le hizo ganarse el sobrenombre de Mighty Hood, el poderoso Hood. La gente creía que era imposible que el Hood se hundiese. No hay ningún barco que lo sea. Pero vivían con esa fantasía en la cabeza. Con el Suffolk y el Norfolk pisándoles los talones, los barcos alemanes navegan a toda máquina hacia el Atlántico y hacia su primera batalla. A bordo del Príncipe de Gales, los preparativos van viento en popa. Logramos trazar el rumbo y la posición del Bismarck y calcular a qué hora exactamente nos encontraríamos con él por la mañana. Sin duda, fue muy emocionante saber que íbamos a librar una batalla infernal a las 5 y media de la mañana, que si no recuerdo mal, fue la hora a la que ocurrió. Es a las 5 y 35 de la mañana cuando el Príncipe Oigen, seguido por el Bismarck, detecta los dos barcos británicos en el horizonte. Pensábamos que no podía pasarnos nada. El Bismarck era invencible y arrasaríamos con todo. El Bismarck y el Mighty Hood, dos buques insignia enemigos frente a frente. Está a punto de comenzar un duelo de gigantes. Solo uno sobrevivirá. 24 de mayo de 1941. El crucero de Batalla Hood y el acorazado Príncipe de Gales toman posiciones en el extremo oeste del estrecho de Dinamarca, listos para abalanzarse sobre el Bismarck y el Prinz Oigen. La distancia entre los adversarios es cada vez menor. El Príncipe de Gales divisa el Bismarck. De repente, a los pocos minutos, alguien vio aparecer un mástil. Fue un momento increíble. A continuación, vimos una barra gigantesca. Poco después empezó a surgir la chimenea y así fue como gradualmente fuimos divisando la totalidad del Bismarck. Pero el crucero de batalla británico Hood cometió un error fatídico. En la lejanía, las descomunales siluetas de ambos barcos alemanes eran idénticas. El Hood identificó el Prinz Oigen, que era el barco que encabezaba la ofensiva germana, como el Bismarck. Por lo que comenzó a disparar contra él, que era el objetivo equivocado. Tras el Prinz Oigen, el Bismarck se prepara para la acción y fija los barcos británicos en sus objetivos. Dispara la primera salva contra el objetivo correcto. Sacudió el Hood prácticamente de inmediato. Incluso sin su radar activo, los sofisticados sistemas de puntería del Bismarck funcionan a la perfección. De nuevo otra ráfaga. Saben que están disparando muy bien. Salían chorros de agua altísimos debido a los enormes proyectiles. Con cada salva, las armas acorralaban aún más el Hood. Los cañonazos que pasaban de largo sonaban como un montón de trenes exprés. En el puente de mando del Hood, el almirante Holland decide virar hacia el Bismarck a toda velocidad. Sabe que debe recortar la distancia para evitar el fuego aéreo, ya que alguno de los cañonazos podría agujerear la zona más vulnerable de su barco, la cubierta. El Bismarck también cambia el rumbo para obtener una posición óptima de disparo y permitir que sus torretas de proa y popa, todo su potencial, puedan disparar contra el Hood. Si querías dar tres veces en el blanco, tenías que disparar alrededor de 100 proyectiles. Los acorazados y los cruceros de combate tienen los costados muy bien blindados, pero el Hood es especialmente vulnerable, ya que el blindaje de debajo de la cubierta es muy endeble. Y ahora se encuentra a la distancia óptima de disparo del Bismarck. En el puente de mando del Hood, el almirante Holland intenta reducir la distancia entre su barco y el Bismarck lo más rápido posible, porque sabe que su barco es muy vulnerable al fuego aéreo. El Bismarck vuelve a la carga. Uno de sus proyectiles atraviesa el fino blindaje que cubre la recámara, el almacén de bombas altamente explosivas de 38 centímetros del Hood. Y el barco, el Hood, saltó por los aires como si fueran fuegos artificiales. Fue un impacto tremendo. Seguramente el peor de todos los que viví en la guerra, ahora que lo pienso. En un duelo que apenas duró ocho minutos, la tripulación de más de 1.400 hombres del Hood desapareció al instante. Solo tres sobrevivieron. Esto nos convenció aún más a todos los que estábamos en la Marina Real que pasara lo que pasara, debíamos intentar al menos arrinconar el Bismarck. Es una gran victoria para los alemanes, pero durante la batalla, el príncipe de Gales asesta un golpe que cambiará el destino del Bismarck. Un proyectil de 35 centímetros procedente de sus cañones principales destroza completamente la proa del Bismarck. Rompe un depósito de combustible y el agua empieza a entrar en él. La bomba cae cerca de la cubierta del Bismarck y abre un agujero enorme cerca de la línea de flotación en el lado opuesto. La tripulación del Bismarck se da cuenta de los daños ocasionados y los alemanes comprenden las graves consecuencias que pueden acarrear. Cerca de mil toneladas de combustible quedaron inservibles, lo cual privó al Bismarck del valioso combustible que necesitaba para su misión. Combustible para completar su misión de largo alcance en el Atlántico, unos depósitos que podría haber llenado en Noruega cuando aún se encontraba en aguas controladas por los alemanes, una decisión que ahora resulta primordial. Con su velocidad reducida, podía seguir disparando, pero ya no podía huir. Los daños son graves. El Bismarck sigue perdiendo combustible y no puede navegar a toda máquina. El almirante Lutians pone rumbo al puerto francés más próximo ocupado por los alemanes con tal de reparar los daños. El Prinz Eugen, con nuevas órdenes, continúa por su cuenta. Después de sólo seis días en el mar, la Operación Rhin, la primera misión del Bismarck de atacar a los barcos aliados, se cancela. La carta ganadora de Hitler, el Bismarck, ha saboreado su primera batalla, su primer triunfo y también el dolor de sus primeras heridas. El mito de su invulnerabilidad se desvanece. Para Gran Bretaña y la Marina Real sólo existe un objetivo, hundir el Bismarck. El acorazado alemán corre hacia Francia, pero los barcos británicos le pisan los talones. La fuga de combustible es muy preocupante. El Bismarck debe navegar a velocidad reducida para asegurarse de llegar a puerto. Las naves británicas le siguen de cerca, manteniendo el contacto por radar. Uno de los cruceros británicos navega en zig-zag para confundir a posibles submarinos alemanes. A bordo del Bismarck, el capitán Lindemann ordena girar a Stribor al tiempo que el barco británico vira a babor. Cuando éste gira de nuevo a Stribor, el Bismarck escapa del alcance del radar británico y desaparece de sus pantallas. El Bismarck ha conseguido huir. No saben dónde está. Pero el almirante Lutens no sabe que los británicos les han perdido la pista, ya que los alemanes continúan recibiendo las señales del radar de sus enemigos. El almirante transmite un exhaustivo informe de su situación a Berlín. Él pensó, los británicos saben dónde estoy en todo momento, así que puedo enviar este mensaje sin preocuparme por nada. Y ese fue su trágico error. Un error que influyó decisivamente en la caza del Bismarck. Durante este periodo, los británicos lograron fijar la señal de radio de los alemanes y de este modo fueron capaces de triangular las direcciones de dichas señales, lo que les dio una posición aproximada de dónde se encontraba el Bismarck. Pero ¿dónde exactamente en la inmensidad del océano se encuentra el Bismarck? Los británicos enviaron los hidroaviones Catalina en su búsqueda. Uno de los aparatos vuela durante horas, aunque una capa de nubes obstaculiza su visión. Pero de pronto, como si de un milagro se tratase en un claro del cielo, divisa algo en el agua. Sí, es el Bismarck. Han encontrado el Bismarck. Los británicos han localizado el Bismarck, pero aún no lo han detenido. Ahora la Marina Real Británica aúna todas sus fuerzas con tal de arrinconarlo y hundirlo. Pero el Bismarck se encuentra ya prácticamente en aguas seguras, casi al amparo de las fuerzas aéreas germanas. Lo tenía todo a favor para llegar a Francia sano y salvo. La única opción que tenían los británicos de parar al Bismarck era mediante un ataque aéreo. Solamente un barco, el portaaviones Ark Royal, puede detenerlo. Los pilotos más experimentados preparan sus aviones Warfish lanzatorpedos para una misión muy arriesgada, pero las condiciones climatológicas son nefastas y el Bismarck está bajo mínimos de combustible. Llevaba mi anillo de casado debajo del guante y reconozco que cuando estaba en la cubierta del portaaviones, justo antes de despegar, pensé, espero salir vivo de esto. Una vez en el aire, no hay tiempo para las emociones. Los pilotos luchan contra los elementos y centran su objetivo en una única misión, hundir el Bismarck. A unos 2.500 metros de altitud, giramos hacia el barco y comenzamos la ofensiva. Los Warfish son robustos pero lentos. Eran de una tecnología obsoleta. ¡Briga la bala! Era el duelo de David contra Goliat. Venían directamente hacia nosotros, listos para desafiar la muerte. Sencillamente disparamos con todas nuestras armas. Pero por increíble que parezca, no derribaron ni un solo avión. El Bismarck se pone manos a la obra a toda prisa. Su tripulación inexperta y sus armas antiaéreas anticuadas son ahora decisivas. Los cañones de las armas pesadas AA, las armas antiaéreas de 10,5 centímetros, no podían bajarse lo suficiente como para disparar a los aviones, que volaban lentos y a poca altura. La tripulación no tiene experiencia. No nos habían entrenado para disparar contra aviones que venían hacia nosotros. Otto Honch dirigía un arma antiaérea de 3,7 centímetros, instalada sobre un cañón mucho mayor. Yo controlaba el de 3,7, pero cuando disparaba el de 10,5 que tenía debajo, se producía un destello de luz tan grande que perdía de vista mi objetivo. El Bismarck es un gigante que arremete cegado por la furia. También disparaba con su armamento principal y las columnas de agua se levantaban justo delante de nosotros. Si nos hubiese alcanzado alguna de ellas, nos habría desintegrado. Los pilotos de los Swordfish descargaron su carga letal. Calculo que estaba a unos 80 metros cuando solté mi torpedo. Mi observador, que miró por un lado mientras nos alejábamos del barco, vio como mi torpedo corría por el agua porque dejaba una estela atrás. Uno de los torpedos, tal vez el de Pattison, impacta en el punto más débil que tiene el Bismarck por debajo de la línea de flotación. El punto que podía dejar en fuera de juego al Bismarck y hacerlo vulnerable. El timón, su talón de Aquiles. Creo que fue una cuestión de suerte que le diésemos justo ahí. Ahí nos ganaron la partida. El sueño nazi de dominar el Atlántico se desvanece. En la nave de investigación, los recuerdos abruman a los dos veteranos del Bismarck. Gracias a las imágenes submarinas, ambos viajan por unas cubiertas que conocían perfectamente y reviven los momentos en los que supieron que el Bismarck estaba en peligro. El gigante está malherido. Para el Bismarck, la carrera por llegar a puerto ha finalizado. Uno de los timones ha sufrido un impacto en un ángulo. Los vientos huracanados impiden girar al Bismarck y lo empujan hacia el nor-noroeste. No quedan esperanzas. El Bismarck navega a la deriva a la espera de un ataque que saben que llegará pronto. Lüthiens llama por radio a Berlín. Hitler responde. Recibimos un mensaje del Führer. Alemania entera está con vosotros. Y Lüthiens contestó dispararemos hasta la última bomba. Para el orgullo de la Marina de Guerra alemana, el día del juicio final está a punto de llegar. Los británicos no saben que han herido de muerte al Bismarck, pero el rumbo del acorazado hace presagiar que algo va mal. Lo rastrean y se sorprenden de su dirección. El Bismarck se dirigía hacia el norte. Venían hacia nosotros. El Bismarck, incapaz de girar, solo puede avanzar en una dirección. Hacia el seno de la Marina Real Británica. Significaba que aquello por lo que habíamos rezado y que tanto deseábamos estaba a punto de ocurrir. La Marina Real Británica reúne a todas las fuerzas disponibles en el Atlántico para librar una batalla tremenda. El Bismarck podía disparar cerca de 7.000 kilos de acero contra sus enemigos. Pero en esta batalla final, su rival multiplicaba esta cantidad por cinco. El Príncipe de Gales y el Rey Jorge V eran capaces de disparar salvas de hasta 8.500 kilos cada uno. El crucero ligero británico Sheffield podía disparar cerca de 1.000 kilos de proyectiles. El Rodney podía disparar unos 8.500 kilos contra el enemigo. Y esto eran únicamente las cuatro fuerzas navales británicas que rodeaban el Bismarck. Entonces supimos que aquello sería el final. Alguien dijo, mi mujer no sabe que pronto será viuda. Durante la noche, los destructores británicos atacan el Bismarck. Los alemanes contragolpean. No hay daños en ninguno de los bandos. A bordo, la tripulación se siente agotada y la moral está por los suelos. Están esperando a que llegue el final. No sabíamos exactamente ni cómo ni cuándo, pero todos sabíamos que iba a suceder. Los británicos deciden que el final llegará a la mañana siguiente. 8.45 de la mañana del 27 de mayo de 1941. Listo para el combate, el temible acorazado alemán Bismarck aparece entre la niebla. No sabría decir de qué color era, pero a mí me pareció negro y por tanto muy siniestro y terrorífico. El mito del poder del Bismarck está a punto de hacerse añicos. 8.47 de la mañana, el Rodney abre fuego. Inmediatamente después el Bismarck contraataca. Pero el gran acorazado se mueve muy lentamente. Al ser incapaz de maniobrar, se convierte en presa fácil. El primer proyectil impacta en el Bismarck a las 8.59, 12 minutos después de comenzar la batalla. Envuelven llamas la cubierta de Proa y no utiliza las dos torretas delanteras. Enseguida empezaron a recibir impactos consecutivos. Un proyectil procedente del Norfolk sacude la estación de control de tiro de la cofa. El impacto se produjo nada más empezar la batalla. y por eso el control de disparo del Bismarck dejó de funcionar a las primeras de cambio. Fue entonces cuando recorrieron al control dirigido que tampoco duró mucho tiempo. Aquello fue el fin del Bismarck porque después de eso sólo podía disparar con las torretas grandes mediante el control local que es mucho menos efectivo si lo comparamos con el control dirigido. Los cañones traseros principales del Bismarck utilizan su propio localizador de rangos para apuntar. Disparan a discreción pero no son efectivos. Los proyectiles continúan arrasando el Bismarck. A más de 4.700 metros bajo la superficie el acero rasgado y retorcido demuestra los daños infligidos. Las estaciones de control de tiro fueron totalmente arrancadas del barco. Las bombas impactaron en los hangares y en la catapulta del avión arado 196. La catapulta jamás lanzó un solo avión. Los hangares siguen ahí pero los aviones ardieron en el infierno que consumió al Bismarck. El acero sometido a un calor extremo liberó carbono alimento para las bacterias de las profundidades del mar. Se están comiendo literalmente los restos del barco creando estas inquietantes figuras en forma de carámbanos llamadas rusticles. Solo una de las torretas delanteras llamada Anton dispara un proyectil. Los británicos dan otro golpe decisivo. La torreta A del Bismarck está inutilizada. De pronto la torreta B también queda inutilizada. Se produce una gran explosión y la parte trasera de la torreta B salta por los aires. Cuando un nuevo misil impacta en Anton la metralla también daña la torreta Bruno y mata a casi todos los que se encuentran en esa parte del puente. Al hundirse el barco las pesadas torretas se salieron de sus marcos dejando estos grandes agujeros. A las 9 y 12 tras 25 minutos de batalla las bombas destruyen el puente y matan a la tripulación. Hay quien opina que el capitán Lindemann y el almirante Liutians también murieron en este momento. Ya sin sus directores principales los equipos de artillería del Bismarck logran disparar varias salvas con el control local. A lo largo de todo el combate se concentran únicamente en un barco. Disparan contra el Rodney y logran sacudirlo con unas cuantas salvas. Pero los alemanes no consiguen dar más en el blanco. El Rodney sigue contraatacando. Golpeaban el Bismarck una y otra vez. El Bismarck recibió impactos de proyectiles de todos los calibres que poseía la Marina Real Británica de 40 centímetros de 35, de 20, de 15 y de 12. Le llovían sin parar. El otrora orgulloso Bismarck se convierte en un matadero infernal. Los cañones antiaéreos quedan reducidos a escombros. Teníamos órdenes de buscar refugio en la superestructura. Me daba la impresión de que no estaba a salvo. Me escondí detrás de la torretadora justo por donde normalmente salían los casquillos vacíos. Así es como comprendí que la torreta había quedado inutilizada. La torreta Dora vuela por los aires justo antes de que la torreta César dispara su última salva. El humo obliga a la tripulación a abandonar el arma. 9 y 31 minutos de la mañana del 27 de mayo de 1941. Tras menos de 45 minutos todo el armamento principal del Bismarck se queda en silencio. Pero los británicos continúan disparando. Su objetivo hundir el Bismarck. Desde la distancia los británicos ven como algunas piezas del Bismarck saltan por los aires tras cada impacto. Explosiones, fuego, es horrible. La metralla de acero volaba en todas direcciones. Los proyectiles alcanzan el mástil principal que cae sobre la cubierta del barco y después se precipita por la borda. Una de las grúas también sufre un cañonazo y cae sobre la superestructura. Un proyectil explota en la cantina delantera y mata unos 200 hombres. La aniquilación de la tripulación a bordo de la superestructura fue algo que jamás se había visto antes. Fue como si todos cayesen literalmente en un triturador de carne gigantesco. En el corazón del barco muchos jóvenes ingenieros, electricistas y operadores de radio como Carl Kuhn aguantan en sus estaciones de trabajo. Solo tenía 18 años. A esa edad supe lo que era la guerra. Bajo la cubierta blindada la tripulación solo puede imaginarse la carnicería y las llamas. Poco a poco comprendimos que cada vez disparábamos menos y que cada vez recibíamos más impactos. Lo sientes, lo oyes, así de sencillo, pero no sabíamos qué ocurriría a continuación. Cuando los cañones del Bismarck se silenciaron la Marina Real fue acercándose a su objetivo. El Rodney y el KG-5 estaban cada vez más cerca, más cerca, más cerca, por lo que la elevación de sus cañones que empezó aquí arriba estaba ahora a esta altura por la proximidad a su objetivo. El Rodney se acercó al Bismarck a una distancia que le permitía disparar a quemarropa con su artillería principal. Apenas 3 kilómetros se paraban ambos barcos. Veían perfectamente cómo las explosiones hacían volar partes del barco que caían y se hundían en el océano. El Bismarck está rodeado de columnas de agua que se elevan debido a los proyectiles que le disparan los distintos barcos que van a por él. Con los cañones del Bismarck inutilizados la situación se convierte en un sálvese quien pueda. Pero la mayoría de marineros no están familiarizados con el laberinto que recorre las entrañas del Bismarck. Yo estaba aterrorizado y corría y corría en todas direcciones porque no conocía todas aquellas cubiertas escaleras y secciones. Simplemente siguieron su instinto ascender. Te mueves mecánicamente presa del miedo. Cuando encontrabas un agujero trepabas por él y por fin vi algo de luz. Cuando llegan a la cubierta superior se quedan atónitos. Era un amasijo de acero. Todo estaba destruido. No quedaba nada intacto. Era dantesco. Estaba todo destrozado. Había montañas de cuerpos sin vida. Un panorama inconcebible. Y las bombas británicas seguían explotando. Lo único que podías hacer mientras los británicos seguían disparando era esconderte tras las torretas de cañones de 38 centímetros e intentar salvar la vida. Fue un infierno que no puede describirse con palabras. Yo estaba detrás de esa torreta y en lo único que pensaba era en volver al interior del barco. Quería ir a buscar la fotografía de mi prometida pero decidí que lo mejor sería no hacerlo. Al igual que el soldado antiaéreo Honch cada vez más y más marineros buscaban refugio tras la torreta de... Aquí, aquí, por aquí fui por donde salí. A continuación corrí por este lado hasta aquí y después salte. Los británicos vieron cómo los marineros saltaban a las gélidas aguas. Miramos fijamente y vimos una pequeña hilera de hombres. Esa fue la primera vez que vimos al enemigo en persona. Era una pequeña hilera de hombres que salían de la superestructura y corrían por el lado del barco hasta el Alcázar. Eran como lemmings que saltaban al mar para escapar del infierno que ardía a gordo. Herido de muerte el casco vuelca hacia un lado por las olas pero no se hunde. lo más irónico de todo esto es que esa era la fuerza del Bismarck. El Bismarck fue diseñado para resistir este tipo de batallas y pese a que la superestructura los cañones y más partes estaban destrozadas y habían saltado por los aires y por la borda el casco del barco no había perdido su fuerza. Pese a su situación desesperada los alemanes no iban a rendirse. Ningún marinero alemán quiere ver su barco en manos del enemigo. Pero después de todo este tiempo hay una pregunta que sigue abierta ¿fueron los británicos los que barrenaron el Bismarck o fueron los alemanes? Barrenar el barco lo único que hizo fue precipitar su hundimiento. Cuando se hundió ya era un barco indefenso por lo que no importa si en efecto fue barrenado o hundido por un torpedo británico. El casco está prácticamente intacto pero como vemos aquí las señales de que barrenaron el barco son evidentes. El metal retorcido de una entrada de refrigeración de agua se abrió por debajo de la línea de flotación. Evidentemente los británicos no quieren reconocerlo porque prefieren pensar que lo hicieron todo y los solos pero lo cierto es que no fue así. Gran parte de la tripulación del interior del casco jamás habría abandonado sus estaciones de trabajo de no haber sido por la orden de barrenar y abandonar el barco. Justo cuando el barco estaba a punto de volcar hinché mi chaleco salvavidas y salté al agua. El agua está congelada a apenas 10 grados y llena de combustible. La superficie está cubierta de trozos del barco y cadáveres y entonces el Bismarck se da la vuelta. Es como si lo estuviera viendo ahora mismo. Se hundió así en vertical por la proa. Tardó unos 5 minutos. Finalmente el Bismarck desaparece. Pero para cientos de marineros que han saltado a las cálidas aguas la lucha por la supervivencia comienza a la deriva en plena tormenta en el Atlántico Norte. Lo único que quería era volver a ver a mi madre y a la novia que tenía entonces. No importaban el cómo ni el por qué. Simplemente quería hacerlo. Siguiendo la tradición naval el crucero británico Dorsetshire recoge a los marineros alemanes. Al verse tan cerca del rescate muchos cometen un error fatal. Nadaban hacia el barco. Las olas los empujaban hacia atrás y a continuación los empotraban de cabeza contra el casco. La fuerte marejada arrojó a algunos marineros contra el costado del barco de cabeza quedaban inconscientes y acababan ahogándose. Para otros fueron momentos de suerte o fatalidad los que decidieron entre la vida y la muerte. Los marineros ingleses nos tiraban cabos extremos de cabos como decían en la Marina Real. Pero entonces cuando ya estabas a medio camino un compañero tuyo se agarraba a él porque también quería que lo rescatasen y volvíamos a caer. Aquellos que sobrevivieron quedaron profundamente agradecidos durante el resto de sus vidas. Lo repetiré una y otra vez. Los ingleses nos trataron como hermanos pese a que habían estado bombardeándonos media hora antes. Fue estupendo. Cuesta mucho comprenderlo. De pronto saltan las alarmas. Un submarino. La presencia de un submarino alemán nunca se confirmó pero los británicos toman una decisión terrible. Con tal de proteger a su tripulación el Dorsetshire sigue su camino y deja que centenares de marineros alemanes se ahoguen en las gélidas aguas. En la operación Rhin el triunfo y la tragedia están entrelazados de un modo muy, muy curioso en ambos bandos. El triunfo inicial de los alemanes se llevó por delante a un acorazado británico y a más de 1.400 hombres. Pero la victoria final fue para los británicos ya que el Bismarck y más de sus 2.000 tripulantes se hundieron en el frío atlántico. Este fue el desastroso balance de la guerra. La pérdida del Bismarck se podría haber evitado si se hubiera cancelado la operación desde un principio. Enviar al Bismarck junto al crucero pesado Prince Eugen contra los pronósticos que sabían que existían contra una marina muy superior como la marina real británica fue en mi opinión una mala idea. La historia está llena de si esto, lo otro o aquello hubiera o no hubiera pasado pero así se escribe la historia. El Bismarck la máquina asesina más terrorífica y avanzada de Hitler cayó tras sólo nueve días en el mar y quedó sepultada para siempre en las profundidades del océano Atlántico. l en las profundidades ��니다